Bienvenidos cinefilos y cinefilas de todo el mundo mundial ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántas veces os habéis preguntado qué es la velocidad de fotogramas en el cine o la cronofotografía? Muy bien, lo vamos a descubrir hoy aquí en el diccionario de cine porque aquí te lo explicamos de manera simple, fácil de cinefilos Vamos a descubrir qué es Para empezar hay que entender qué es un fotograma El fotograma es una de cada imagen que viene impresa químicamente sobre la celuloide que luego vendrá a enseñar adentro del cinematógrafo Con la velocidad de cada una de las fotos este dará un efecto ilusorio de movimiento Ahora bien, antes de que me diga ya, ya, sí, sí, es que es muy fácil ya lo entendemos, ya lo sabemos volvemos un segundo en el pasado porque a día de hoy es muy simple entender este hecho pero hace 200 años, 1800 no era tan sencillo en el 1800 acaban de salir las cámaras imaginaos para sacar una foto necesitáis 15 minutos o sea, la persona que está delante tiene que quedarse quieta 15 minutos la, 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 la tienes la, coño, que me, sí, sí, sí que estoy, que estoy parado que estoy, coño, que estoy aquí que estoy por lo tanto 1815 minutos más o menos para una foto imaginaos era algo absurdo pensar que la fotografía se pudiese mover sacar de una fotografía imaginaos que esta se mueve una locura pero espera hay más antes de que llegaran los Lumière los hermanos más famosos dentro del cine los que revolucionaron el cine los primeros en enseñarnos un tren que sobresalía desde una pared y asustó a todo el público por la primera vez había quien llamaba a los hermanos Lumière brujos por supuesto pero antes de ellos hubo un hombre hubo un hombre que todos los cinéfilos deberíamos tener bien presente deberíamos tener un póster enorme de él grande enorme gigantesco de Edward Mybridge ¿quién es Edward Mybridge? Edward Mybridge era un fotógrafo y un investigador inglés que revolucionó el mundo del cine como lo conocemos hoy en día porque es más bien conocido por la prueba que hizo con el caballo posicionó en un recorrido de un caballo 12 cámaras fotográficas ahora claramente de 70 años estamos hablando ya de 1870 las cámaras fotográficas mejoraron ya no tardaban 15 minutos para sacar una foto posicionó las 12 cámaras como estáis viendo y fotografió cada fotograma de recorrido del caballo y ahora sabemos que el fotograma es cada fotografía las juntó y consiguió crear este movimiento ilusorio del caballo que corre en un loop infinito y podría estar corriendo por toda la vida por cuanto esto parezca sencillo revolucionó todo porque de ahí en adelante empezó Mybridge a experimentar con personas con diferentes objetos lo que era el movimiento con el paso del tiempo lo que pasó es que las cámaras se convirtieron en videocámaras pero la videocámara no es nada más y nada menos que una máquina fotográfica que toma muchísimos fotogramas por segundo o frames por segundo pensad que a día de hoy las cámaras han conseguido llegar a grabar hasta 20.000 frames por segundos estas cámaras vienen también llamadas claramente cámaras super lentas pero esto ya lo sabíais 20.000 fotogramas 20.000 fotos al segundo como estáis viendo esto para que sirve en el caso de un partido de fútbol por ejemplo podría servir para ver si el pie de un determinado jugador está fuera de juego o no en este tipo de caso necesitamos más fotogramas posibles para ver todo el recorrido que hizo un determinado objeto o persona ahora bien esto nos ayudó porque si tenéis un amigo que los tembleques de las manos se los conocen muy bien y cuando le dais una foto para sacaros una buena foto se os sale toda movida le decís oye sacame un vídeo y ya está luego hay programas que ya pueden extrapolar el fotograma de ese mismo vídeo ahora bien en el cine se graba a 24 frames por segundo claramente pero por qué se graba a 24 frames por segundo y cuántos frames puede haber en el cine claro si es que en el cine hay el cine el cine el cine el cine el cine